... Esto está sucediendo ahora y nos lo cuenta Matías Aguarte. Escuchamos, Matías. Así es, aquí estamos en la Ruta Provincial 315, que conecta Lleragüena con Tafibiejo, justo en la entrada de la ciudad de Limón, donde los trabajadores del Citrus, los autoconvocados que están en disidencia de la conducción de UATRA, están cortando el tránsito de manera parcial, es decir, cada 30 minutos se rehabilita aquí el paso vehicular para pedir mejores condiciones salariales en el marco de la negociación paritaria. Vamos a hablar ahora con Mario, un representante de este sector que, insisto, está cortando el tránsito en este momento en la ruta que conecta Lleragüena con Tafibiejo, justo en la entrada al municipio de la ciudad de Limón. Mario, ¿qué tal? Buen día. Específicamente, ¿qué están pidiendo hoy? Nosotros, a raíz de un plenario que la coordinadora del Citrus ha realizado en La Cherales, la coordinadora representa a los cosecheros y personal de empaque y de otros sectores en San Miguel de Tucumán. Se ha decidido hacer un paro, como lo veníamos haciendo, un piquete, por un jornal de 3.400 pesos, para que el cosechero cobre una maleta de 120 pesos, el que trabaja en empaque, el embalador, cobre una caja de 34 pesos y el personal por hora, 400 pesos. Ahora, ahora el gremio UATRE está anunciando que hay una conferencia de prensa a las 10 y media para debatir una medida de fuerza a tomar a partir de mañana. ¿Ustedes no están de acuerdo con la conducción de UATRE? Nosotros somos autoconvocados. Voy a sostener lo que siempre dije, UATRE es un sindicato que se ha apartado tanto de sus orígenes. Los orígenes nunca han firmado una paritaria a favor del obrero. Sí, todas las paritarias que venían firmando año tras año eran para un jornal de hambre. Y ahora, en este año, hemos decidido que se acabe eso, no vamos a permitir más el manoseo de parte de los empresarios y que el abandono por parte del gobierno. ¿Dónde más hay cortes en este momento, Mario? En los cortes son en Achirale, en Concesión, en la vieja traza 38, altura la Citromá, ahí hay un corte, y Monteros. Vemos que algunos autos están pasando, ¿no? Claro, se hace pasar vehículo, porque si viene una mujer embarazada, viene un doctor o algo que tenga que ver con la salud, se lo hace pasar. ¿Hasta qué hora van a estar hoy? Hasta las 13 horas. Hasta las 13 entonces se va a mantener este corte, atención, porque es un camino muy transitado, de hecho hay colectivos que están circulando por acá y están teniendo que hacer transbordos. Sí, Mario, ¿querés agregar algo? Sí, me gustaría... Nosotros, la coordinadora del Citro de Tucumán, vamos en busca de la unión de los trabajadores, mientras que el gobierno está chupando a todos los sindicatos del país para poder aplicar una política de hambre hacia el obrero, nosotros estamos trabajando abajo para que todos los obreros se unan en una coordinadora provincial y una coordinadora de tipo nacional. Vamos en busca de un congreso de obreros en la provincia y en el país. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Está ahí entonces Mario Villacorte, referente de este sector de los trabajadores del Citro, que están cortando el tránsito en este momento, de ruta provincial 315, que conecta a Yerabuena con Tafi Viejo. El corte es parcial, decía, porque cada media hora sí dejan pasar ciertos vehículos, lo que sí no están pudiendo circular son los colectivos, entonces lo que hacen quienes transitan por esas unidades es descender y pasar por un costado, vamos a ver si nos podemos acercar, vamos al otro costado del camino para mostrarles cómo está cortado, cómo las personas que obviamente están siendo también perjudicadas, mucha gente que tiene que pasar por acá para ir a trabajar, para hacer trámites, para ver a algún familiar o lo que sea, está complicado el panorama, vamos a atravesar el corte que se está desarrollando con quema de cubiertas, pero en silencio. Y aquí estamos con policías que están aquí custodiando el corte. Ahora los colectivos se han retirado, pero hasta recién veíamos que había unidades estacionadas en este sector, quienes circulaban por ahí se bajaban y tenían que cruzar al otro corte para hacer el transbordo con los colectivos. Matías, Matí, es la Camino del Perú, ¿verdad? Exactamente, Camino del Perú o Ruta Provincial 315. Te hago otra consulta. Esto es, si no estoy viendo mal, corregime si es así, casi llegando hacia Tafi Viejo, digamos. Exacto, justo en la entrada. Bien, bien, donde ya conecta ahí con la avenida. Claro. Exacto, pasando Villa Carmela. Bien, bien, no, es para poner lo más posible en lugar a los integrantes de la audiencia que están viendo. Como bien vos decías, es una vía muy utilizada. Además hay un montón de barrios ahí entre medio de Tafi Viejo y San Miguel de Tucumán o Yerba Buena, que utilizan para ir o volver ese ingreso, ¿no? Ese sector. Exactamente. Hay cientos y cientos de vehículos que circulan para acá. De hecho, en algún momento, en 2016, si no me equivoco, se anunció la intención de las municipalidades de Tafi Viejo y de Lleba Buena de que esto se convierta en una autovía porque el tránsito es bastante intenso por acá, no solamente de vehículos y de colectivos, sino también de camiones. Claro, es que han crecido también mucho los barrios para esos lados, ¿no? Y la verdad que es importantísima la conectividad. Bueno, perfecto. Mati. Bien, gracias, Mati. En principio, recordemos que el corte se va a mantener hasta las 13. Bien, bien, importante. Claro, tal cual. Bueno. Acá y en otros sectores de la provincia, como, por ejemplo, en Acheral. Bueno, a tenerlo bien en cuenta, también muy transitada toda esa zona, por supuesto, no solo hacia los valles, sino también hacia toda la parte sur de... a una parte importante del sur de la provincia. Gracias, Matías. Gracias. Bueno, estamos siempre atentos con lo que está pasando en la calle.